El Ancyonis Huxlechi fue descripto por Yu y colaboradores en 2009, y posteriormente descripto en mayor detalle por Yu y colaboradores en 2009 también. Este dinosaurio proviene de depósitos de jurásico de China y posteriormente consistente en varios esqueletos y cientos de especímenes descriptos por Pei y colaboradores en 2017. Su aparición fue comentada en un breve video analizando la reconstrucción y la capacidad de vuelo cuando es perseguido por un terópodo alosauroideo del Sinraptor, pero quedaron muchas cosas para analizar sobre el dinosaurio Paraviano este. ¿Es esta la mejor reconstrucción de un dinosaurio hecha en una docuserie? Estoy haciendo demasiados videos sobre dinosaurios de Life on our Planet, lo verás en este video. La especie Ancyonis Huxlechi, de un tamaño de unos 34 centímetros de largo, aunque si admitimos los 51 centímetros de largo de Aurornis Huxlechi, descripto por Godefroyd y colaboradores en 2013, que sería un sinónimo de Ancyonis, entonces el tamaño total del cuerpo de Ancyonis rondaría entre los 34 y los 51 centímetros de largo, ya que hay cierta variación individual de los especímenes. Con respecto al aspecto general del cuerpo, podemos decir que tiene un contorno bastante bien hecho, según puede verse con la comparación del esqueleto y las plumas en las impresiones-compresiones de los especímenes de este Ancyonis. Pero si vamos en detalle, podemos encontrar más peculiaridades y posibles claros errores. El perfil triangular del cráneo, con un pico en punta y una bóveda craneana alta, además de ser un cráneo corto antero posteriormente, diferencia de gran parte de las aves actuales y tal vez más similar a aves basales como Archaeopteryx, lo diferencia claramente y lo distingue, por lo tanto estaría bien hecho en la docu-serie por esta imagen. Por tanto el pico parece estar bien hecho, en forma general no hay registro de un pico con rafoteca, o sea la cubierta queratinosa del pico de las aves actuales, ya que no tienen musculatura en esa región, así que podría estar bien. Las órbitas son evidentemente enormes para poder tener una gran visión binocular con profundidad de campo, como diría un oftalmólogo. El penacho que vemos en su cabeza está presente en muchos de los restos de Ancyonis con impresiones de plumas, pero este parece tener dos zonas con densas plumas, una posterior al pico y otra posterior a la bóveda craneana, que son dos zonas más altas, por lo que aunque pudo haber habido algunas diferencias en la extensión y distribución de este penacho, está bastante bien y es acorde a las distintas reconstrucciones artísticas de la especie. Podría estar acá la duda de si en esta zona tenía las plumas paradas, como decir por ejemplo nosotros si tenemos el pelo ondulado, podemos levantarlo y va a extender la longitud de ese pelo y va a parecer como que tenemos un pelo alto. Lo mismo podría decirse con las plumas del Ancyonis. El Ancyonis pudo haber tenido las plumas más pegadas al cráneo y no tener un hopo ni un penacho, pero como se conocen muchos especímenes con estos filamentos en posición vertical o en posición parada, podría indicar que existía este penacho. Además se encontró también otros rasgos como veremos más en detalle en el vídeo. El cuello era bastante largo en los fósiles, por lo que esta reconstrucción parece ser acorde y la presencia de finos filamentos de las plumas en esta región puede ser la adecuada como está reconstruida en la serie. En el tórax Ancyonis no posee esternón, pero sí gastralia, o sea básicamente Ancyonis no tenía pechuga. Esta ausencia de esternón o quilla haría que el pecho no sea tan voluminoso o amplio como lo vemos en aves actuales con quillas bien desarrolladas. Por tanto además de ser un pecho angosto haría que no tuviera la potencia para despegar o volar como las aves actuales. Ahora vamos a algunas regiones muy interesantes e informativas. Los brazos Ancyonis son alargados, el húmero es un poco más corto que el fémur. Los antebrazos son casi iguales que el húmero en largo excepto por el extremo proximal del húmero y las manos son casi o más largas que el húmero, más similar a aves que a un dinosaurio noviano. Las manos tienen tres metacarpianos con los dos primeros grandes y fusionados aproximadamente. La mano se articula hacia atrás del antebrazo con el metacarpal 3 muy pequeño, lo cual indica que tenía una gran movilidad de la muñeca y fue un avance evolutivo respecto a los demás maniraptores como los denónicosaurios. Es el pináculo de su evolución. Un aspecto polémico de la reconstrucción de los brazos puede ser que tiene el primer dedo muy alargado y separado del resto. Es el dedo alular este que permite control en el frenado cuando va a aterrizar en suelo el ave, los cuales el primer dedo tiene plumas alargadas con rakis en las aves actuales. El primer dedo es el que está por fuera del resto del brazo. Es demasiado largo de acuerdo a muchos especímenes de Ankyornis, aunque podría estar de acuerdo con algunos especímenes en los que este es más largo y vemos que también tiene una delgada cobertura de plumas. Por lo tanto, como vemos en aves actuales, en las que solo hay una sola falange corta en el primer dedo, cubierto por una delgada cubierta de plumas y en Ankyornis este dedo es bastante grande. Este podría haber sobresalido del resto del brazo, pero no es algo seguro. Puede tener problemas esta reconstrucción, principalmente porque este primer dedo tiene cierta densidad de plumas en algunos especímenes al menos y el resto, el hecho de que estuviera separado de los demás dedos, aunque eso no se sabe. O sea, que los dedos 2 y 3 están más juntos entre sí que con el 1, pero haría que esta mano sea menos aerodinámicamente eficiente. Hay que ver si volaba, ¿no? Lo veremos más en detalle en otro vídeo. En cuanto a las plumas, tiene 10 penáceas en el brazo, o sea, con rakis y estas son todas simétricas, o sea, que el rakis pasa por el medio y tiene la misma extensión de ambos lados del rakis, de los filamentos, de las barbas y las bárbulas, y 11 plumas en las manos, 12 o 13 en la pata y 10 u 11 en el metatarso. Las remigues primarias y secundarias son similares en tamaño y morfología. Las plumas en la región distal del antebrazo y aproximadamente en la mano son las más alargadas, por lo que son más grandes aproximadamente en la muñeca, a diferencia de Microraptor y Archaeopteryx. Las remigues distales son similares a Microraptor y aves basales, en cuanto a que son recurvadas con un rakis fino y venas simétricas, con un extremo que terminaba abruptamente. Algo que también comento mucho es que todos estos restos están preservados en dos dimensiones. Por lo tanto, hay muchos rasgos que no pueden ser vistos como crestas, fosas, dimensiones precisas de distintos procesos que no pueden compararse, por lo que muchas de estas hipótesis hay que tomarlas como discutibles al menos. Las extremidades posteriores también dan que hablar. Estas son alargadas y gráciles, teniendo un largo similar al de los brazos, indicando gran capacidad para desplazamientos terrestres. Las plumas de las patas son algo más largas que las de los metatarsos y el resto del pie con plumas penáceas en la parte terminal del pie, lo cual no era conocido en otros terópodos noavianos con plumas. También hay plumas plumáceas en Anchiornis que corresponden a tipos distinguidos en otros dromosóridos como sinornitosaurus. Plumas plumáceas quiere decir que no tenían rakis. En Anchiornis, el número de vértebras caudales, más allá de algunas de las variaciones morfológicas entre los especímenes, incluyen 22 caudales, mientras que el horotipo tiene 31 vértebras caudales, reduciendo enormemente el número con respecto a otros grupos de terópodos basales o algunos derivados, como dromosáuridos, por ejemplo. Las plumas de la región caudal están formadas por filamentos alargados y diagonales al eje principal de la cola, pero sin rakis en la región proximal, por lo que es plumáceo, lo cual la hace menos eficiente y más simple que en aves más derivadas y su espesor no es muy notorio, pero ciertamente existe y ya que la región media distal es penácea, o sea con un delgado rakis y ramificaciones secundarias, indica que había un avance en la especialización del tipo de plumas y en la aerodinamia de estas plumas de este sector con respecto a otros dinosaurios noavianos, pero pudo no haber sido suficiente como para volar o para estabilizar el vuelo, que es la función de la cola. Fundamentalmente de los dinosaurios jurásicos se ve este avance con respecto a otros dinosaurios de jurásico, que la mayor parte eran más primitivos y tenemos por ejemplo al Archaeopteryx, que estaría más cercano en plan morfológico a Lancheornis, por lo que en la reconstrucción de Lifono Planet, esta región parece estar bastante bien hecha en cuanto a su morfología, aunque no vemos estos detalles básicos de las plumas, por lo que bueno, estaría bueno poderlo ver más en detalle a esto. Son rasgos morfológicos clave de esta especie. Con respecto a la coloración de las plumas, en un trabajo publicado por Lee y colaboradores en 2010, encontró pigmentos melanosómicos, de los cuales se preservaron a nivel microscópico. Las células pigmentarias fueron encontradas en varias partes del cuerpo y obviamente las nuevas tecnologías y distintas técnicas de iluminación permitieron su más fácil observación y análisis. Este análisis reveló que los colores negros en las plumas Remigues, además de un penacho rojizo en la cabeza, grises y blancos, ya estaban presentes como pigmentos de las plumas del jurásico. Este patrón de colores es comparable con el de muchas aves actuales, por lo que no es una sorpresa. Entonces, por lo explicado en este vídeo, te puedo decir que creo que el Lankionis del iPhone o Planet es el mejor dinosaurio reconstruido en una serie hasta ahora, aunque tiene sus problemas, ¿no? Como vemos, por ejemplo, también ahora con lo del tema del color, en la serie es un grisazo azulado y bueno, como vimos, el cuerpo era de color negro, según los pigmentos melanosómicos, aunque el gris sí que está dentro del rango de variación de color de la especie, de los pigmentos de la especie. Así que puede que algún individuo lo estuviera o que sea parte de la variación de color dentro de la especie, pero ¿por qué no lo hicieron negro? No sé. Entonces, esto es lo que se conoce básicamente de los rasgos esqueléticos y de las plumas de cubierta y tegumentaria de Lankionis, lo cual permite detallar enormemente su aspecto total general del cuerpo y algunos detalles, aunque con incertidumbre sobre ciertas áreas mencionadas que podrían resolverse, al menos en parte, al encontrar mejores restos preservados o tal vez nunca lo sepamos, porque ya de por sí estos restos están exquisitamente bien preservados, en comparación con la mayoría de los dinosaurios. Espero que te haya gustado este vídeo, dale like, suscríbete y decime qué te pareció esta escena de Lankionis. Así seguimos en Secretos Paleontológicos. Gracias.